Para conmemorar el octavo aniversario de la entrada de la Policía Federal al Estado de Oaxaca, tras el conflicto social y magisterial del 2006, integrantes de la sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación marcharon desde el Instituto Tecnológico de Oaxaca al Zócalo de la ciudad. En el tecnológico instalaron una ofrenda floral para recordar al enfermero caído José Alberto López Bernal, quien falleció durante el enfrentamiento en dicho lugar. Además, esta marcha fue para exigir la aparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Pese al compromiso con los padres de familia a no suspender clases, los mentores anunciaron un paro de labores de 72 horas, en donde rectificaron la toma de centros comerciales, bloqueos, carreteros, así como marchas. Ayer en nuestra reunión planaria acordamos que a partir de hoy se iniciará con una jornada de información intensa, de la información verdadera acerca de los hechos que están ocurriendo lamentablemente en todo el país, como lo es el asesinato, el ataque atroz y la desaparición de 43 normalistas en el estado de Guerrero, así como nuestra lucha en defensa de la educación pública que continúa y obviamente nuestra lucha en contra de las reformas estructurales en todo el país. Entonces, y el día de mañana y pasado mañana estaremos realizando por sectores en todo el estado de Oaxaca y por regiones diferentes acciones políticas. En el caso de Valles Centrales, además de esta jornada de información intensa en escuelas, colonias, centros públicos, hoy estamos realizando esta marcha porque también hoy coincide con la entrada hace ocho años a la ocupación, mejor dicho, de la Policía Federal Preventiva de la ciudad de Oaxaca, la ciudad de la Resistencia, la ocupación del Zócalo, de la Plaza de la Resistencia en contra del movimiento popular, de la Asamblea Popular. Con imágenes de Juan Carlos Chiñas, informó para MVM Televisión, Irán Sánchez.